El momento en el que se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación investiga a esta pareja por su presunta participación en la utilización de recursos económicos que no les pertenecían, Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel siguen escondidos en alguna parte del planeta. Por si esto no fuera suficiente, a través de medios de comunicación se dio a conocer que también existen órdenes para que se lleven a más de 10 personas implicadas en el caso, a las instalaciones de la policía, obviamente junto con Inés y Víctor. Se ha mencionado que Inés y su esposo se encuentran en los Estados Unidos y que de esta manera estarían evitando comparecer frente a la justicia mexicana. Ellos podrían estar en el país norteamericano, en lo que buscan la forma de poder ampararse y evitar así llegar a las instalaciones de la policía. Pero en lo que esto sucede, nadie se ha preguntado qué sucederá con los hijos de la pareja. Tal cual se ha especulado, Inés y Víctor no están en México, pero al parecer sus hijos sí. Se prevé que los niños estén al cuidado de algún familiar cercano. Si Inés está tratando de evitar a la justicia, andar de aquí para allá con tantos niños resultaría bastante complicado, y luego luego la encontrarían. En ese contexto se ha mencionado que la expareja de Inés Gómez Montt, Javier Díaz Bruno, su primer esposo, está preparando una querella legal para quitarle la custodia de los hijos que tienen en común. Como lo podremos recordar, en el pasado la conductora de programas como Ventaneando, y los 25 más tuvo 4 hijos con Javier Díaz. Ahora que Inés literalmente no quiere verse con la justicia, Javier Díaz tiene los argumentos perfectos para llegar con las autoridades y decirles Miren, su mamá está pasando por esto, esto y esto. Los niños estarían mejor a mi cuidado. Actualmente ellos ni siquiera se encuentran con su madre. De ser cierto esto, los contratiempos de Inés Gómez Montt se aumentarían infinitamente. Esto también tiene su lado positivo. Los hijos de la conductora ya no quedarían, digamos, desamparados. Esto mientras que con los otros hijos que tiene Inés, junto con Víctor, pueden quedar bajo la tutela de otro familiar cercano. Además, Víctor Manuel tiene otros hijos con una pareja pasada, por lo cual ellos también se irían con su mamá. Ahora sí digamos que la familia quedaría totalmente separada. Con esto también se podría argumentar que por el bien de los niños no lo deberían de hacer. Pero ahora sí que si falta mamá, la responsabilidad le queda a papá. Pero en este caso de Inés y Víctor, faltan los dos. A través de redes sociales, Inés Gómez Montt únicamente se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram. En ese momento ella explicó que a través de medios de comunicación y personas cercanas, se enteró de esta querella legal, pero que físicamente a ellos no les había llegado ni una orden en su contra. Aún así afirmó que ellos podrán justificarse y presentar todos los argumentos para poder salir adelante de este contratiempo legal. Sin embargo, bien empiezan a decir, el que nada debe, nada teme. Si ellos estuvieran completamente limpios, ¿por qué tendrían que preparar sus argumentos? Para poder justificarse. Por ahora se desconoce completamente el panorama y el futuro que vayan a tener los hijos de esta pareja. Sin embargo, parece ser que esta familia definitivamente se va a separar. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.